¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero comentar qué fue lo que se suscitó en la sala de nuestro Senado en una sesión especial de la Corporación que se efectuó el martes 29 de agosto del año 2023. Esta tuvo como finalidad el tratamiento de las graves inundaciones que han afectado al país, sus efectos y las medidas adoptadas por el gobierno. A dicha sesión asistieron la ministra de Obras Públicas y el ministro de Agricultura. Y ante esto el sitio web de la Cámara Alta nos indica lo siguiente. Tras las graves inundaciones, Senado abordó los efectos y medidas adoptadas, donde tanto los ministros como los senadores hicieron notar la importancia de la anticipación y adaptación de la infraestructura, principalmente porque afirmaron ellos que el cambio climático vino para quedarse. Junto con lamentar que las lluvias ocasionaran el desborde de ríos, inundaciones, derrumbes y anegamientos en varios sectores de la zona centro-sur y mayoritariamente se reconocieron por parte de los senadores. Los esfuerzos desplegados enfatizaron en que se debe asegurar y poner plazo a la llegada de las respuestas y recursos necesarios para todos los sectores afectados. Hubo algunos que hicieron presente lo que bajo su parecer fue la inacción del gobierno en medidas de corto plazo y la falta de visión de Estado para conciliar el uso y gestión del agua. Pero se coincidió en que los chilenos necesitan ayudas, sobre todo los sectores fuertemente afectados, que entre otros son los de cereales, flores, forraje, viñas y el sector de la agricultura en general. Se instó a una mayor articulación y se hizo notar que se está al debe con leyes como la de extracción de áridos, de infraestructura verde y de humedales urbanos que se encuentran en trámite en el Congreso, pero sin urgencias impuestas por el Ejecutivo. En tanto, se adelantó que se ingresará a tramitación el proyecto sobre incendios y la transformación de la CONAF. También se comentó acerca del tema de la construcción de embalses, que fue catalogado como decisivo para aminorar los efectos de las inundaciones en invierno, siendo además un anhelo el de alcanzar una visión de futuro para enfrentar desastres naturales. Así lo voy a denominar de mejor forma. La ministra de Obras Públicas detalló que en el caso más emblemático, que fue en Curicó, lugar en el que se registró mayor data desde 1972 con 100 milímetros de agua caída en 24 horas, y en esta ocasión se alcanzaron los 185 milímetros, implicó una recarga enorme en los caudales de los ríos, siendo, según su visión, uno de los desafíos la gestión de cuencas, donde en la actualidad son administradas por diferentes actores, por lo que apeló a que exista mayor coordinación. Señaló además que hay una actualización del plan de recuperación y prevención de desastres y la reposición de puentes con puentes mecanos para resolver rápidamente la conectividad, que se suma al plan que aborda esta demanda. La ministra mencionó que, en lugares en que existen condiciones naturales del cauce que indiquen que ante condiciones similares volverán a tener problemas, en lo inmediato, se realizarán obras de mitigación en defensa de cauces, instalación de estaciones de monitoreo de los afuentes, pensando en contar con información oportuna que permita alertar a la población e incorporar sensores que permitan controlar y saber el comportamiento ante los embates de la naturaleza. En cuanto a la reconstrucción de la infraestructura pública, la ministra señaló que se va a avanzar en alianza con municipios y gobiernos regionales para la infraestructura social y comunitaria. Por su parte, el actual ministro de Agricultura hizo notar que sí hubo preparación para la emergencia, con una serie de recomendaciones previas. Con todo, reconoció que hay miles de hectáreas agrícolas dañadas, con una afectación económica potencial de 900 mil millones de pesos, por lo que mencionó que la recuperación será a través de medidas de ayudas tempranas, siendo entre otras la alimentación animal y apícola y la recuperación de canales de riego. Esto sumado a bonos de ayuda a agricultores en recuperación productiva, que irán desde los 500 mil hasta los 5 millones de pesos. También a través del FOGAPE Chile Apoya, INDAP Créditos y Reprogramaciones, redireccionando recursos del Ministerio de Agricultura a regiones afectadas. Y que existen además otros instrumentos que se encuentran en evaluación. Entonces, solo el tiempo nos dirá cómo van a materializarse todas estas medidas. Siendo esto, todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!